El adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti De saber perdonar Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad pasará Y al despertar solo el que cerras una brilla de lluvia Por eso fue el adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas llor Quedarme sin ti Quedarme sin ti Saber perdonar Para mi corazón Y al despertar solo el que cerras una brilla de lluvia Si piensas Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad pasará Y al despertar solo el que cerras una brilla de lluvia